La destitución de González Laya de su cargo cada vez sonaba con más fuerza desde la crisis que el pasado mayo se desencadenó en Ceuta y que desembocó en un conflicto diplomático con Marruecos. Ahora es el nuevo ministro José Manuel Álvarez el que tiende puentes al país vecino. Tenemos que reforzar aún más nuestras relaciones, especialmente con Marruecos, nuestro gran vecino y amigo del sur. Álvarez, no obstante, ha puntualizado el carácter europeo de España y el peso que ha ganado en la Unión. Somos un país que tiene voz y peso en Europa y creemos en Europa. Tenemos que seguir construyendo Europa. En momentos tan difíciles como el actual, Europa ha demostrado una enorme rapidez, una enorme reactividad. En su despedida, Laya ha dicho que se trata de un momento agridulce y ha evitado centrarse en el reino alagüita, destacando eso sí la apuesta del gobierno por reforzar las relaciones con los países africanos. Como la lucha contra el terrorismo, como lo sabe muy bien Fernando, el impulso a la vecindad sur de la Unión Europea, la gestión de la migración o la diplomacia económica. A la gestión de Laya se le achacó en su momento la condescendencia mostrada con Marruecos y la falta de firmeza y claridad en sus decisiones, cuando el país vecino propiciaba la entrada de miles de personas en España por la frontera del Tarajal. ¡Gracias!